Hola que tal mi familia bonita de youtube, Dios me los bendiga muchísimo a todos, estoy más que contento de estar nuevamente aquí con ustedes, gracias por acompañarme. Hoy les traigo una noticia verificada al 100% como siempre. Conozca la operación narco del pollo Carvajal desde adentro, este señor está prófugo de la justicia estadounidense, lo están buscando, creo que también tiene una recompensa ahí de unos 10 millones de dólares, para el que tenga información sobre este hombre. El militar venezolano, hoy prófugo de la justicia americana, coordinó un gran aparato logístico y de seguridad para impulsar la actividad de los cárteles internacionales de ladrón desde Venezuela. Este señorito es un general venezolano, jefe de contrainteligencia militar de Chávez, y lo están acusando de ayudar al menos a una docena de capos de ladrón. Los narcotraficantes con los que colaboró operaron desde Venezuela desde 2004 y 2011. Bueno, tiene que tener los bolsillos muy llenos de millones de dólares, ya que si no lo han atrapado todavía, debe tener jugosas ganancias. El comando sur está atrás de él, pero no lo han encontrado todavía. No lo han podido atrapar. La justicia de Estados Unidos sostiene que desde 1999 protegió a traficantes de coca** a colombianos y mexicanos. Para hacerlo, la operación narco del pollo Carvajal contaba con un vasto entramado militar. Querida familia bonita de YouTube, así están las cosas en el país caribeño. Mucha gente cometiendo delitos raros, extraños y graves. Y no les pasa nada. Nicolás Maduro Moros no los detiene. Seguramente el régimen venezolano tiene que ver en todo esto. Según el informe del periódico de investigación ITEMP, el pollo estaba involucrado con el cártel de los soles y el cártel de Maduro Farc. Uno de sus protegidos, apodado El Enano, viajaba para supervisar la fabricación de coca** a faína en el departamento colombiano de Arauca. Luego transportaba la mercancía a tierra venezolana. Carvajal protegió las operaciones de Ríos brindándole custodia directa, escoltas y documentación oficial venezolana. Todas estas cosas se le contó a la DEA estadounidense, quien le pusieron una recompensa al pollo y lo están buscando, para hundirlo en una prisión de la nación americana. Nuestra familia de YouTube sigue creciendo, ya somos 89.000. Aunque en el año 2019 me retiré, me tomé un descanso y muchos de los seguidores pasaron a ser inactivos. Pero aquí estamos nuevamente, tratando de traerles noticias todos los días. Quiero agradecer con todo mi corazón a todas esas personas que me han ayudado a que este canal crezca. Los méritos son para ustedes, claro está que primero para Papito Dios. Dios me los bendiga muchísimo. Hasta la vista. Chau chau.